Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy nos encontramos en la sala número 5, donde se exhibe la exposición 20 siglos de arte. Estas obras que se exhiben son mexicanas, desde México mesoamericano hasta México de la ruptura, mediados del siglo XX. El día de hoy vamos a hablar sobre la pieza que tenemos de este lado, que es una obra de Hermenegildo Bustos. Su nombre completo era José Hermenegildo de la Luz Bustos y fue un artista que nació en 1832 en Purísima del Rincón, hoy Purísima de Bustos, en Guanajuato. Justo le cambiaron el nombre a esta población por lo importante que fue este artista. El artista se caracterizó principalmente por realizar retrato psicológico, es decir, él se enfocaba en las características no solamente físicas de las personas que retrataba, sino también en sus rasgos de personalidad. Algo muy particular de este artista es que él solo se encontraba en Purísima del Rincón, nunca salió de su población. Y lo que hizo fue retratar a los personajes de este lugar. En un primer periodo inició con retratos como este, que era de sacerdotes, fue de su primera etapa. Y entre otras muchas cosas que hizo, pues su formación como pintor fue autodidacta. Él se mantuvo lejos de la academia. Y lo que hizo fue representar a los personajes con una aguda percepción visual. El personaje generalmente se encuentra en el centro de la obra y a partir de un fondo neutro hace que los rostros sobresalten, así como sus miradas. La mayoría de los personajes que retrataba Hermenegildo Bustos, según Justino Fernández, solían ser mestizos. Esta obra ha sido estudiada por Jorge Alberto Manrique, Gutiérrez Aceves, Raquel Tibol y Alfonso Miranda. Es posible que este joven sacerdote fuera miembro de alguna de las familias de la localidad o que hubiese colaborado en la parroquia de su pueblo, como lo hacía también el pintor. El coleccionista Gonzalo Obregón apuntó que este retrato es de pequeño formato, pero de gran calidad, por la finura del modelado, la fuerza expresiva y esta parte del interés psicológico del retratado. Hermenegildo Bustos fue uno de los grandes maestros de esta época en el sentido de que él trabajaba solo de una forma popular o su retrato era de estilo popular. Él, les decía yo, se mantuvo alejado de las academias y su formación fue autodidacta. No solo se dedicaba a hacer retrato, también fue evanista e incluso fue nevero. Hay una anécdota de José E. Iturriaga que cuenta que justo Hermenegildo Bustos empezó como nevero, que lo que hacía era que recogía la nieve que se acumulaba en la penca del maguey y a partir de eso la recogía y la colocaba en un pozo que estaba cubierto con paja y durante verano las preparaba con limón y eso era lo que vendía. Otra cosa interesante es que este artista fue retomado hasta siglo XX. Otros artistas como Diego Rivera vieron en él que la sinceridad y el realismo que tiene en sus obras era aquello que se estaba defendiendo justo durante siglo XX. De hecho, Diego Rivera al observar la calidad del retrato psicológico también buscó que la obra de Hermenegildo Bustos fuera expuesta en distintas exhibiciones como en el Museo de Arte de Nueva York o en el Museo Nacional de Bellas Artes aquí en México. Los invitamos a que continúen nuestros recorridos virtuales por redes sociales. Nos encontramos como el Museo Sumaya y también pueden suscribirse para estar siempre al pendiente de nuevas actividades. Gracias. Gracias. Gracias.